bueno pues primero muchas gracias por permitirnos estar aquí dentro del espacio de la alianza UNAM Huawei y la idea un poco de este curso pues que platicábamos con Fabián y con la maestra Cristina era un poco pues dar a conocer cómo se usan estas herramientas también la experiencia que hemos tenido nosotros como participantes de estas convocatorias y pues dar un panorama pues de la experiencia y cómo se pueden atacar estos problemas de inteligencia artificial entonces pues ya Fabián nos comentó en las sesiones previas acerca de la plataforma cómo es que se usa, etcétera y en mi caso yo lo que voy a hacer es primero pues establecer como un piso parejo para que todos entendamos qué son estos sistemas de aprendizaje automático y cómo es que vamos integrando estos sistemas, cómo es que se van componiendo y cómo es que vamos a usar las herramientas para componer estos sistemas de aprendizaje automático entonces pues más allá de que yo esté como dictando toda la sesión pues sí, sería conveniente que si ustedes tienen alguna duda alguna pregunta, etcétera pues lo podemos discutir en el momento que ustedes sientan que tienen una inquietud entonces dicho eso pues digamos que vamos a comenzar un poco para poner en contexto digamos nosotros somos participantes dentro de esta convocatoria de la alianza somos integrantes de este centro de innovación y desarrollo tecnológico en cómputo CIDETEC que se encuentra en Zacatenco es un centro de investigación del Politécnico y bueno está ahí junto con la escuela superior de cómputo el centro de investigación en computación y el CIDETEC digamos que estamos por aquí juntos no soy yo el único que trabaja en estos temas de inteligencia artificial somos un grupo de profesores que tenemos digamos esta inquietud sobre estos temas y sobre todo estudiantes de posgrado que pues bueno están haciendo sus estudios tanto de maestría como de doctorado aquí en el centro y que pues tenemos algunos temas de inteligencia artificial en común entonces pues bueno un poco para platicar acerca de la motivación de esta plática y yo creo que en general de los temas de inteligencia artificial y que motivan también a la alianza pues es que existen actualmente muchísimas aplicaciones y para eso pues voy a poner como un pequeño ejemplo esta pues resulta que antes de contar más bien como la historia pues en este pueblo ahí de hecho es medio curioso porque se llama pueblo el pueblo este en colorado state pues hacen una feria una feria y uno de los concursos es que pues hay distintas obras sintéticas con sintéticas me refiero a que pues son obras digitales tal vez de artistas digitales no necesariamente son obras que se hacen a mano sino son obras digitales y entonces pues participan las personas participan los artistas digitales y pues quien gana este concurso de esta feria pues es esta pintura que lleva por nombre teatro de la ópera espacial y entonces pues le dan el primer lugar ahí está su distintivo de primer lugar pero resulta que ya una vez que ganó pues el artista digamos que hizo la obra pues confiesa que esta obra fue realizada mediante el uso de inteligencia artificial entonces pues ya había ganado pero ya dice que hizo uso de estrategias de inteligencia artificial para poder generar esta pintura entonces el proceso que él utilizó es utilizar estos sintetizadores basados en difusión y redes adversarias generativas para poder primero generar un esbozo de la pintura después él hizo como ciertos retoques a la pintura y después volvió a utilizar una estrategia que se llama de superresolución para poder obtener detalles más específicos en la pintura entonces pues digamos que esto se parece mucho a lo que mencionaba Alan Turing dentro de su definición de inteligencia artificial en donde Alan Turing lo que hizo fue una definición operacional de inteligencia artificial a través de esto que se denomina el test de Turing si un humano no era capaz de distinguir con quien hablaba a través de digamos un medio de comunicación no en presencia si se entabalaba una comunicación y el humano no era capaz de saber si lo que teníamos del otro lado era una máquina o una persona pues entonces la máquina podría pasar el test de Turing y se consideraba inteligente entonces esta es digamos una variante de ese test de Turing en donde en realidad la inteligencia artificial lo que está haciendo es una pintura y los humanos no somos capaces de saber si esta pintura la hizo una persona o la hizo una máquina y entonces parece ser uno de los grandes éxitos que tienen todas estas estrategias de inteligencia artificial y pues bueno nosotros estamos aquí porque estamos interesados en este tipo de estrategias y porque nos llaman muchísimo la atención tal vez tenemos una idea de desarrollar un proyecto tal vez tenemos una idea de desarrollar un producto tal vez solo simplemente tenemos la curiosidad de entender cómo es que funcionan estas estrategias pero bueno todos tenemos el interés en común y bueno esta sería como nuestra motivación del por qué es que estamos aquí y pues hablar un poco del éxito que ha alcanzado estas estrategias de inteligencia artificial y es que pues en los en la última década tal vez en las pues en lo que va de este milenio pues sí hemos acumulado una cantidad de datos importante y esto se ha conjuntado con estrategias que un poco pues ya no habían sido tan exploradas que eran las estrategias de este redes neuronales y que ahora se denomina aprendizaje entonces cuando resulta que nosotros tenemos gran cantidad de datos el las digamos que las inferencias que podemos hacer por lo tanto la exactitud que pueden tener estas inferencias va aumentando conforme tenemos más datos y entonces en un principio pues no eran tan bien exploradas estas estrategias de redes neuronales y aprendizaje profundo porque con pocos datos en realidad tienen un mal desempeño pero conforme nosotros vamos teniendo más datos estas estrategias van mejorando y van aumentando su eficacia y por tanto ahora es que tenemos pues grandes aplicaciones y tenemos gran interés en todo este tipo de estrategias y entonces pues bueno pues digamos que por ahí ese cruce de cuando empiezan a ganar las estrategias de aprendizaje profundo pues tareas ya por ahí de los 2010 2012 que empiezan a ganarle estas estrategias a todo lo que existía previamente en cuanto al aprendizaje automático tanto es así que hemos estado pues almacenando datos y es que pues ya tenemos muchísimos lugares en donde se están almacenando estos datos ahora lo que nos debería preocupar un tanto es pues qué recursos tenemos para almacenar tantos datos este es un ejemplo de ya una aplicación de google que se llama dataset search y uno puede buscar ahí por ejemplo me interesa un conjunto de datos tal vez de coronavirus tal vez me interesa un conjunto de datos acerca de imágenes pues de perros y gatos ¿no? este etcétera y pues google ya va a hacer búsqueda de cuáles son los conjuntos de datos que están disponibles para poder usarse ya es un tanto para poner un ejemplo de toda la disponibilidad de datos que podemos tener en estos momentos y por otro lado este digamos por un lado se fueron incrementando la cantidad de datos que tenemos y por otro lado se fue aumentando también la capacidad de cómputo que tenemos porque resulta que estas estrategias de aprendizaje profundo lo que requieren es entrenamiento de los parámetros que tienen y para entrenar estos parámetros requieren procesos de optimización y dentro de esos procesos de optimización se requiere calcular los gradientes de las funciones que tenemos entonces para calcular esos gradientes necesitamos pues calcular las derivadas ya una vez que calculamos las derivadas necesitamos propagar esos errores que vamos a tener y eso lo hacen muy bien procesamientos paralelos se puede hacer mediante un procesamiento paralelo el calcular todos los gradientes de una etapa y eso de irlos propagando a separar entonces resulta que pues tenemos por un lado una comunidad de gamers muy importante y que sin darse cuenta pues ha contribuido el desarrollo de estas GPUs que se utilizan que se utilizaban o que fueron desarrolladas principalmente para gamers pues resulta que son muy buenas para hacer el procesamiento paralelo y como hacen el procesamiento paralelo se pueden aplicar para entrenar estas redes neuronales y entonces pues aquí un poco está el desarrollo que se ha hecho en cuanto a estas capacidades este cómputo que tenemos y pues podemos ver que también un poquito ahí como el codo de esta gráfica donde empieza a subir el desempeño está más o menos también por ahí por los años en donde empieza a crecer el éxito del aprendizaje profundo entonces por ahí del 2012 con Imagen y el trabajo de Krzyzewski etcétera pues entonces empieza a crecer también el desempeño de estas GPUs y pues podemos ver aquí en las gráficas que actualmente en cuanto a procesamiento paralelo digamos que las GPUs superan pues a creces lo que pueden hacer nuestros procesadores de propósito generado y bueno pues esto ha sido lo que ha facilitado que todas estas estrategias de aprendizaje automático e inteligencia artificial estén funcionando pues digamos bien ¿no? sin embargo pues hay como una cierta realidad que uno debe enfrentarse cuando empieza uno a trabajar en estos temas de inteligencia artificial de aprendizaje automático etcétera ¿no? resulta que pues este por decirlo de alguna forma ¿no? y componerlo como con asterisco estas estrategias de inteligencia no son tan inteligentes para seleccionarlo tanto requieren ayuda humana para poder seleccionar cuáles son los datos cómo se tienen que configurar cómo se tienen que entregar cuál es la retroalimentación que tienen que tener estos sistemas de aprendizaje automático y entonces pues sí son muy buenas ya una vez que están entrenadas son buenas ya que fueron desarrolladas pero pues todo ese desarrollo previo requiere un gran trabajo por parte de diseñadores de investigadores de programadores etcétera y pues entonces ahí es un tanto donde entra digamos esta sección del tallercito en donde sí la idea es como tener en claro cuáles son todos los componentes dentro de esto que vamos a llamar un sistema de aprendizaje automático y diferenciarlo también de lo que se conoce como un modelo de aprendizaje automático en donde sólo tenemos digamos la red neuronal a el sistema de aprendizaje en donde vamos a tener distintos componentes que lo que van a hacer es generar nuestro modelo ponerlo en producción y tener retroalimentación entonces de forma general lo que tenemos aquí en este digamos en este gráfico sería el ciclo que un tanto está combinado los componentes del sistema y cómo es que se va desarrollando entonces tendríamos como el ciclo de vida que va a tener un sistema de aprendizaje automático y ahorita podemos hablar este digamos de forma de forma general y ya iremos hablando en detalle de cómo es que se van desarrollando cada una de estas cosas está como la primera parte sería el paso número uno cómo capturamos toda esta información cómo después esta información que ya la tenemos capturada verificamos que sea consistente que nos pueda servir cómo hacemos el procesamiento de todos estos datos cómo es que entrenamos nuestros modelos de inteligencia artificial ya una vez que entrenamos nuestros modelos y que digamos al menos yo como investigador como profesor es como que en la parte en la que más nos concentramos como desarrollar una nueva red neuronal y este un poco haciendo este o parafraseando a Will Smith como esta pequeña parte es lo que se le llama felicidad porque ahí tenemos como que toda la parte que más trabajamos y en la que más le metemos como que parecería que es lo más interesante sin embargo requerimos de todas las demás cosas y pues ya una vez que tenemos nuestro modelo necesitamos hacer un análisis de que también está funcionando estos modelos ya tenemos un análisis del modelo validación de nuestro modelo y un tanto pues una parte que que ha estado un poco gris sería el cómo pasamos de estos modelos que ya los tenemos muy bien entrenados que resulta que hicimos la investigación que parece que funciona bien cómo pasamos de eso que tenemos en investigación a un modelo que puede ser útil y que lo podemos llevar al mercado pues ese es un paso que todavía tenemos ahí un poco pues falta de averiguar qué se tiene que hacer ahí y finalmente pues tenemos una parte de retroalimentación de cuál es el desempeño para aumentar nuestros datos y de esa forma mejorar en este ciclo de desarrollo que tenemos ok entonces no sé si hasta el momento alguien tiene alguna pregunta comentario no nadie pues un poco comentarles que esta información digamos que de dónde surge toda esta información un tanto parte de este artículo de Skully y otros en donde pues empezaba esto del Deep Learning por ahí el 2012 y por el 2015 ya quería todo el mundo o al menos las grandes compañías querían hacer uso de estas estrategias de aprendizaje profundo sin embargo pues en ese 2015 se dan cuenta que si falta mucha infraestructura para poder llevar estas estos mecanismos de inteligencia artificial que estaban teniendo éxito digamos en los artículos cómo llevarlos a producción y que pudieran tener éxito comercial que pudieran generar y entonces resulta que pues hace falta toda una serie de infraestructura para que se puedan utilizar estos algoritmos de inteligencia artificial entonces un tanto este es uno de los artículos que empezó a decir bueno pues hace falta estas cosas y a partir de ahí pues necesitamos desarrollar esto que se llama ML OPS que es como qué operaciones tenemos que hacer o qué estrategias tenemos que seguir para que nos puedan funcionar todos nuestros modelos de aprendizaje automáticos entonces vamos a regresar aquí a nuestra presentación y bueno a la par digamos de cómo 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 es que se desarrollan estos sistemas de aprendizaje automático pues comentarles cómo es que nuestro proyecto que nosotros propusimos a la alianza es que se va digamos encaminando dentro de este proceso de desarrollar un sistema de aprendizaje automático entonces en nuestro proyecto lo que nosotros hicimos y que se denomina asistencia al monitoreo ambiental es pues proponer o diseñar estrategias de inteligencia que nos permitan supervisar de forma autónoma una área que está denominada como reserva de la biosfera en específico pues el proyecto abarcó esta zona de la reserva de la biosfera en Tehuacán Cucatlán y lo que se trataba es bueno vamos a poner un vehículo aéreo que pueda hacer la supervisión de esta reserva de la biosfera digamos que esa es la motivación de nuestro proyecto y ese es nuestro estudio del caso que fuimos desarrollando y que pues ya verán más o menos cómo es que se lleva ok entonces pues primero concentrarnos en el primer paso que es la captura de los datos ya tenemos nuestra idea ya sabemos qué queremos hacer no sabemos cómo pero ya decidimos que queremos hacer tal cosa y entonces el primer paso es cómo capturamos los datos y una es que exista información previa normalmente existe información de los problemas que queremos resolver sin embargo esta información que queremos que esta información disponible no está adecuada a nuestro problema este para propósitos de estudio para propósitos de aprendizaje se pueden utilizar los conjuntos de datos que ya están pero para sacar un modelo a producción para probar este digamos cómo se desempeñan estas cosas en nuestra aplicación propia pues no van a funcionar también los datos existentes es probable que tengamos que capturar nuevos datos de acuerdo a nuestro problema y en el capturar estos datos necesarios pues vamos a necesitar ayuda tanto de expertos en el campo o en la aplicación como expertos en el desarrollo de métodos de aprendizaje automático y una vez que tengamos estos estos datos que hemos capturado necesitamos convertirlos a un formato que sea estándar un poco para ahondar en los detalles bueno aquí un poco para clarificar en nuestro caso pues resultó que nosotros queríamos hacer supervisión de reservas de la biosfera muy bien y resulta que esta reserva de la biosfera pues tiene especies endémicas no existen en otra parte del mundo especies como las que están ahí en la reserva entonces pues por más que buscáramos en google y buscáramos en los conjuntos datos no íbamos a encontrar ejemplos de las imágenes que nosotros necesitamos por eso es que necesitábamos ir tomar fotografías en campo y después utilizar estas fotografías en campo pero pues a la vez que se tienen que tomar estas fotografías también necesitamos ayuda del experto porque digamos el experto este digamos de la parte biológica pues nos va a decir cómo es que se llaman este tipo de especies no a lo mejor hay una variación de especie a especie que uno como pues computólogo no entiende pero necesitamos el experto en el campo y por otro lado este y es un caso que también hemos escuchado bastante sobre todo en algunas reuniones que se han dado en la alianza para explicar la nueva convocatoria es que pues hay gente que es del campo y que quiere aplicar estrategias de inteligencia artificial pero bueno no tiene tanto el conocimiento de las estrategias de inteligencia artificial entonces ahí también necesitamos ayuda de un experto en inteligencia artificial que nos diga cómo debemos capturar los datos porque si no los capturamos bien probablemente esos datos no nos van a hacer entonces necesitamos ayuda de las dos partes ok bien y una vez que ya este bueno el primer caso sería que ya tenemos información existente por alguna razón ya tenemos cierta información y pues bueno estos formatos normalmente van a estar en formatos con un archivo separado por comas tablas de excel imágenes etcétera ¿no? este puede ser incluso este que ahorita me estoy acordando del instituto de monitoreo mareográfico me parece que tienen los rollos de cómo va este subiendo y bajando la marea y eso los tienen como el papel entonces bueno pues es el formato que se encuentra disponible pero ese formato disponible se va a transformar a otro tipo de formato que nosotros vayamos a requerir ok y por otro lado pues tal vez en realidad necesitamos capturar nosotros toda la información que requerimos ok y entonces pues ahí conjuntando la información que necesitamos este o que nos dice digamos el experto en el campo y el experto en inteligencia artificial pues es que ya podemos proceder a capturar estos datos ¿no? y en nuestro caso pues lo que nosotros hicimos pues es hacer incursiones en la reserva de la biosfera con nuestros vehículos aéreos y empezar a volarlos grabando video ya una vez que 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 hicimos es bueno antes de de hacer los vuelos hay que tomar en consideración antes de salir a cabo pues cuáles son los recursos que tenemos disponibles para capturar toda esta información en cuál cuáles son nuestros recursos tanto económicos económicos pues se deriva pues todos los datos que tenemos que hacer de ir al lugar de este pagar a personas etcétera en los recursos que tenemos temporales porque tal vez este nuestro desarrollo está y marcado dentro de un tiempo específico ¿no? por ejemplo si son proyectos de la de la alianza pues tienen un tiempo específico en el que se debe desarrollar y los datos pues deben de estar disponibles para poder usarlos dentro de ese tiempo específico y también puede ser que tengamos recursos humanos ¿no? esto pasa más como en contextos de pues de un contexto académico en donde probablemente tenemos estudiantes ¿no? no es como un recurso económico pero si tenemos un recurso humano que nos puede asistir para ciertas tareas ¿no? entonces una vez que ya hicimos y analiza que hicimos digamos la lista de estos recursos y que analizamos cuál es la disponibilidad pues entonces sí podemos hacer un plan para capturar los datos ¿ok? y entonces bueno pues este digamos que en nuestro caso fuimos e hicimos este la captura de la información en sitio y ya una vez que tenemos toda la información pues es muy probable que lo que necesitemos es un proceso de etiquetado de nuestra información porque resulta que las estrategias que parece que funcionan digamos mejor y de una manera más directa son las que utilizan este aprendizaje supervisado ¿ok? pues necesitamos un conjunto de etiquetas que le diga a la computadora que le diga al algoritmo cuál es este la etiqueta verdadera en este caso pues lo que nosotros queríamos es detectar sus cactus ¿no? y y bueno pues teníamos este estudiantes que estaban haciendo su servicio social con nosotros y dijimos pues bueno pues este chicos nos van a ayudar a etiquetar ¿verdad? y pues tuvimos que hacer un proceso de de etiquetado manual y este proceso de etiquetado manual la verdad es que llevó bastante tiempo o sea para hacer un etiquetado que fueron como unas 10 como unos 10.000 ejemplos en la primera etapa que hicimos pues casi llevó como 4 meses ¿no? en el proceso que veíamos se están etiquetando bien nos están etiquetando bien etcétera más más o menos este nos llevó 4 meses en el obtener 10.000 ejemplos que si ya hablamos en términos de lo que necesitan estas redes neuronales profundas para entrenar pues 10.000 ejemplos no son no son mucho y pues para estos procesos de etiquetado pues suele haber la dependencia del experto ¿no? del experto en el área que diga si se están etiquetando bien o no se están etiquetando bien ¿no? porque puede ser que estos cactus son una variante que no es la que nos interesa y entonces la máquina va a confundir después entonces bueno pues pues ahí está y una vez que se hace este proceso de captura de datos vamos a tener dos tipos de información que capturamos una que va a ser digamos la información entendible que nos va a ayudar a hacer la conceptualización de los modelos proponer estrategias etcétera para llevar nosotros el control vamos a tener todos estos formatos digamos entendibles vamos a tener la imagen nuestras tablas de excel nuestros archivos separados por comas podemos tener reportes en el caso de análisis de texto podemos tener todos los documentos podemos tener todos los todos la base de datos de tweets de twitter etcétera pero es información que nosotros podemos leer y que podemos entender y esta información nos sirve para la conceptualización por otro lado podemos tener un tipo de información que la vamos a utilizar en la ejecución y en la ejecución vamos a tener digamos archivos prácticamente binarios como podrían ser este pfrécords aunque usar tensorflow podríamos tener archivos binarios podríamos tener por ejemplo esta imagen de perdón este conjunto de datos de pero utiliza este formato ubyte son las imágenes de los de los dígitos pero no están como tal en imágenes simplemente es una cadena de bits para que sea más rápido transferir para que sea más rápido almacenar para que sea más rápido cargar así la base de datos se llama mnist ok y ya que tenemos este nuestra información necesitamos almacenar esa información una forma que tenemos para almacenarla es de forma local y en el sentido de que tenemos la información localmente pues es porque necesitamos seguridad no queremos que la información sea divulgada no queremos que nadie la vea y por tanto pues entonces la tenemos local y muy probablemente este debamos tener nuestra información desconectada de la red porque si la tenemos conectada a la red pues bueno ya prácticamente no depende de nosotros entonces pues una es tener nuestra información local en donde podríamos tener tal vez un poquito de más seguridad y la otra es pues que tengamos nuestra información en la nube la ventaja de tenerla en la nube es la permanencia y la disponibilidad digamos desde cualquier sitio y entonces pues ya hay servicios que nos permiten almacenar nuestra información este Amazon Web Services Google Cloud Kaggle etc en nuestro caso que ya teníamos nuestro conjunto de datos teníamos nuestros cactus y en realidad pues este no hay un problema de seguridad con los cactus porque aquí me interesa estar viendo cactus pues dijimos vamos a almacenarla de forma pública en una base de datos y para eso lo que hicimos es utilizar Kaggle y en Kaggle pues nos permite almacenar conjuntos de datos de forma pública y también privada pero pues en realidad no le podemos confiar tanto como lo privado ya una vez que lo dejamos en la nube ya está fuera de nuestro control entonces vamos a ver en nuestro conjunto de datos de de cactus pues ya decidimos que lo íbamos a poner público en en Kaggle entonces este subimos nuestras 20.000 imágenes que habíamos capturado ah bueno aquí todavía eran 16.000 imágenes que habíamos capturado pues las subimos y hicimos público nuestro conjunto de datos entonces la ventaja es que ya no nos tenemos que estar preocupando por montar un servidor que esté en nuestros datos disponibles este estar actualizando el servidor etcétera nos facilitan tanto las cosas pero pues ya perdemos control de esos datos y entonces regresando aquí a nuestra presentación hasta ahorita no hay ninguna duda comentario no doctor ok bueno ya una vez que tenemos definidos nuestros datos con los que vamos a trabajar necesitamos hacer un proceso de preparar esos datos y en el preparar los datos pues vamos a hacer esto de decidir qué cosas vamos a utilizar para entrenamiento y qué cosas vamos a utilizar para validar nuestros modelos entonces pues hay distintas estrategias pero una de las más aceptadas es que agarremos un segmento de nuestro conjunto de datos y que va a ser como el segmento mayoritario y lo utilicemos para entrenar nuestros métodos y después dejemos otro segmento para probar qué tan bien están funcionando nuestros métodos y otra que se puede utilizar es bueno hagamos no sólo estos dos conjuntos sino dividamos nuestros conjuntos de datos en tres para que tengamos una parte para entrenar nuestros modelos y otra para validar mientras están entrenando y finalmente ya una vez que llegamos todo nuestro proceso de decidir cuál es el modelo adecuado pues podamos hacer una parte de prueba sería como el tercer caso que podemos hacer esto es en un momento estático cuando tenemos un momento tenemos digamos un momento en el tiempo nuestro conjunto de datos pero puede darse la situación en que los conjuntos de datos no sólo son en un instante de tiempo sino que van creciendo o van cambiando conforme va pasando el tiempo entonces ahí se utiliza una estrategia que se llama dataset por lapsos o en inglés se llama spanning dataset y ahí lo que se va haciendo es como tomar fotografías en el instante de tiempo que se está trabajando y almacenar esa fotografía para hacer una correlación después de rendimiento con esa fotografía o ese lapso del tiempo y ya que decidimos cómo hacer nuestra división de nuestro conjunto de datos necesitamos hacer un seguimiento y actualización porque salvo que sea un problema de estudio un problema de aprendizaje salvo que sea en esos casos en los casos reales lo que va a pasar es que van a estar cambiando los datos todos y bueno entonces ahí lo que necesitamos es hacer un seguimiento tanto del conjunto de datos con el modelo que estamos desarrollando para ese conjunto de datos y esto se vuelve más importante cuando tenemos sistemas que son basados en un aprendizaje como de principio a fin esto se llama end to end o enfoques end to end en donde no tenemos tanta comprensión de lo que está en medio sino simplemente dejamos a nuestro modelo de aprendizaje que encuentre las conexiones entre una entrada y una salida entonces en esos casos pues no sabemos bien qué es lo que está pasando pero sabemos que alcanzó tal desempeño pero alcanzó tal desempeño para un punto o para una fotografía de nuestro conjunto de datos entonces se vuelve muy importante que llevamos esta relación tanto de nuestro conjunto de datos con digamos el modelo que nosotros estamos desarrollando y ya existen muchas herramientas y una de ellas es el versionado o el utilizar estas estrategias para colocar versiones a nuestro conjunto de datos se puede utilizar git para llevar el control de versiones de los conjuntos de datos se pueden almacenar incluso los conjuntos de datos en github ahora me parece que hay una restricción en cuanto al tamaño o a la capacidad que nos da github de forma este digamos gratuita y pues a lo mejor otra alternativa pues Kaggle o hay otras alternativas no sé si Huawei tenga supongo que sí pero este pero pues ya existen estas alternativas y lo que permite es el control de versiones por ejemplo este aquí este es por ejemplo el caso de Kaggle en donde tiene este conjunto de datos de segmentación aérea y pues está especificada una versión una versión que nos dice cuál es el resultado existen otras alternativas por ejemplo este que se llama data version control digamos ya son servicios especializados que se encargan de llevar el flujo de los datos donde uno dice bueno pues voy a llevar el control de estos datos existe esta aplicación que es data version control y bueno también está esta otra que se llama Pachiderm en español no sé cómo se diga en inglés pero en español Pachiderm e igual lo que hace es que nos agilice un tanto el manejo de nuestros datos y llevar una versión de cómo es que van cambiando en el tiempo ok hasta ahí algún comentario duda no nadie bueno ok entonces pues ya con eso haríamos todo el proceso de traer de recolectar nuestros datos ya los tenemos disponibles en una versión que queremos decidimos que ya vamos a pasar a la siguiente etapa y entonces haríamos el proceso que en inglés es data validation pero yo en español le puse verificación de los datos un tanto para no confundir con la validación que está más adelante verificación de estos datos y pues bueno porque la motivación de por qué necesitamos verificar los datos y es que pues resulta que estas estrategias de aprendizaje profundo sobre todas que son de end to end de principio a fin pues lo que hacen es aprender lo que uno les da simplemente son aproximadores de funciones y van a tratar de aproximar la función que uno hace entonces este es un caso como bastante conocido en donde ponen una red neuronal a que aprenda a distinguir entre perros y lobos y luego se daban cuenta que resultaba que confundía a los perros con los lobos y en el tratar de explicarse por qué resulta que confundía a los perros con los lobos pues resulta que la red en lo que se fijaba es que hubiera nieve en las fotografías entonces si hay nieve en las fotografías es un perro el que es un loco que entonces pues bueno pues parece que no estaban entendiendo no se está perdiendo tanto el concepto sino más bien lo que nosotros le estamos dando a los datos va a tratar de aproximar la función a partir de los datos que se le dio y entonces necesitamos un proceso de verificación en donde encontremos o estemos ciertos de que los datos son los que necesita nuestro modelo para aproximar el comportamiento que queremos entonces ¿qué necesitamos hacer? pues verificar si tenemos anomalías en datos datos si faltan algunos componentes si tenemos este pues caracteres no deseados etcétera y pues verificar también digamos las estructuras que tenemos en los datos ¿no? verificar que también las distribuciones de estos ejemplos pues correspondan al fenómeno real lo más cercano posible y en cuanto a distribuciones me refiero a que probablemente pues tenemos muchos ejemplos de perros pero no tenemos tantos ejemplos de lobos a lo mejor debemos igualar las distribuciones para que pueda aprender nuestro modelo ¿no? en nuestro caso de los cactus pues bueno resulta que que si le habíamos dicho a los chicos ayúdennos a etiquetar todos estos ejemplos ayúdennos a etiquetar los cactus que están en estas fotos ¿no? y ya hicieron el proceso de etiquetado pero pues luego teníamos que hacer el proceso de verificarlo ¿no? y resulta que había unos cactus que no habían sido etiquetados de repente había etiquetas en donde no debería haber y aunque en la mayoría de las situaciones sí se tenía digamos de las etiquetas correctas pues estaban todas estas anomalías que debíamos verificar y que debíamos corregir porque pues si no pues la red o lo que el modelo que tengamos ahí va a aprender lo que nosotros le digamos ¿ok? y ya una vez que hicimos nuestro proceso de verificación inicial pues lo que corresponde hacer algo que se denomina un análisis de datos exploratorios y con el análisis de datos exploratorios lo que queremos es extraer información de cómo está el conjunto de datos y aquí está este digamos un diagrama de flujo propuesto por Cox en donde pues están como ciertas preguntas que debemos realizarnos acerca del conjunto de datos ¿no? ¿qué tipos de datos son los que tenemos? o sea si tenemos imágenes ¿cuál es la cuantización de las imágenes? ¿cuántos canales tenemos? si son formatos ya relacionados con la cuantización tenemos datos binarios tal vez tenemos enteros flotantes etcétera ¿cómo es que se visualizan estas distribuciones de los datos? sobre todo como para comprender nosotros realizar gráficas acerca de cómo están las distribuciones de cada una de las clases tal vez verificar primero si hay como ciertas correlaciones que podamos entender y si encontramos todavía problemas con nuestros datos que puede ser como outliers digamos situaciones poco frecuentes pues decidir si las debemos quitar o tal vez son adecuadas que tengamos esos outliers y pues bueno ver si son necesarias algunas transformaciones tal vez necesitamos mapear nuestros datos a un espacio diferente tal vez no necesitamos imágenes de colores simplemente necesitamos imágenes a escalar grises y entonces pues ya haríamos todo este proceso de transformación y adecuar nuestros datos de acuerdo a nuestro problema pues ya dependerá un tanto de la aplicación cuáles son estos análisis que debemos hacer corresponderán de forma directa a la aplicación que nosotros estemos realizando ok bueno y pues si queremos hacer este análisis de datos exploratorio pues algunas herramientas que podemos utilizar pues sería utilizar matplot.ly pandas y esto pues para hacer un análisis de datos personalizado que queremos decir yo quiero encontrar tal cosa la quiero programar la quiero ver este cómo está funcionando sin embargo si queremos un flujo de trabajo que ya se ha automatizado que nosotros no tengamos que estar interviniendo tanto sino que ya nuestro sistema de aprendizaje automático pueda funcionar de forma continua pues ya existen herramientas que pueden hacer estos análisis de datos exploratorio de forma automática una de ellas es esta de Facet que inició como un proyecto de Google y pues ya nos permite cómo hacer estos análisis de datos exploratorios de forma automática programando en Python o en Pandas para saber cómo es que están nuestros datos e incluso estas herramientas ya pueden tomar decisiones de ok ya pasan los datos que estamos a la siguiente etapa y bueno pues digamos que esas pueden ser algunas herramientas que podemos utilizar ok regresamos aquí a nuestra presentación y bueno otra herramienta que también puede servir esta también es de Google pero parece que esta así es de pagar en Dataflow que ya permite hacer todos procesos de validación de los datos de análisis exploratorio etcétera ya es como un nivel pues básicamente de indicar qué cosas queremos verificar y ya estas herramientas permiten hacer estos procesos de verificación de forma automática ok bueno hasta ahorita dudas ya una vez que tenemos ya validados verificados nuestros datos necesitamos hacer un preprocesamiento de estos para que puedan ser utilizados por nuestro modelo para que se pueda entrenar el modelo necesitamos un preprocesamiento y ese procesamiento va a estar en términos de lo que necesita nuestro modelo de aprendizaje automático y aquí si ya digamos que por primera vez estamos viendo nuestro modelo de aprendizaje automático que estamos hablando en general del sistema pero hasta ahorita estamos entrando en contacto con el y pues el flujo tradicional que se hace es que tenemos nuestros conjuntos de datos que ya lo tenemos y los adecuamos para que funcione en nuestro modelo de aprendizaje automático ¿no? ha pasado ¿no? que por ejemplo en algunos proyectos resulta que nuestros modelos vamos a poner el caso de la detección de los cactus a lo mejor para que nuestro modelo aprenda a detectar los cactus necesita más ejemplos ¿no? necesita más ejemplos y resulta que pues en el flujo tradicional podemos llegar incluso a manualmente hacer las modificaciones que requerimos y guardarlas en el disco y luego le decimos a nuestro nuestra red neuronal bueno ya tenemos aquí nuestro conjunto de datos con los ejemplos originales más ejemplos aumentados ahora sí aprende pero eso lo hicimos todo manual pues eso puede funcionar para un propósito de investigación ¿no? pues bien pero pues en el momento que nosotros querramos llevar nuestro modelo a un entorno de pues de producción pues no vamos a poder estar haciendo estos procesos manuales por lo tanto pues necesitamos unificar tanto los procesos que se hacen en el entrenamiento como los que se van a estar haciendo en el momento de la predicción ¿ok? porque en el momento de la predicción pues simplemente vamos a tener ahí nuestro servidor que va a estar recibiendo peticiones y va a estar respondiendo y pues ese tiempo va a ser muy rápido y no podemos poner a un operario que empiece a modificar los datos ¿ok? entonces en un flujo automatizado lo que necesitamos es digamos una interfaz que nos permita hacer este preprocesamiento tanto en el entrenamiento del modelo como al momento de la producción ¿ok? y ya existen pues herramientas que nos permiten hacer eso TensorFlow tiene todas estas estrategias de transformaciones de adecuaciones de preprocesamiento de los datos igual otros frameworks como PyTorch tiene estos procesos de transformación que se hacen pues ejecutan en línea o en tiempo real y Mindsport también tiene estos procesos de transformación que van a hacer que estos flujos de datos pues se adecúen se perrocesen a lo que requiere nuestro modelo de aprendizaje automático ¿no? Bueno ya para poner como más en específico qué cosas podemos requerir pues un caso muy común sería la aumentación de datos tenemos en el caso de imágenes pues tenemos una imagen y para que nuestro modelo pueda generalizar a lo mejor necesitamos nuevos ejemplos de esa imagen pero como les decía estos ejemplos pues lo que no debemos hacer es generar nuevos ejemplos y guardarlos en disco duro porque pues es un proceso que consume tiempo extra y que no se puede hacer en línea entonces pues esto ya debe estar unificado para eso pues ya los frameworks de transformación que se ejecutan de forma automática ok entonces ya lo que tendríamos enseguida sería ya tenemos nuestros datos listos ah bueno ya los tenemos validad transformados una de esas transformaciones va a ser el pasar nuestros imágenes a un tipo de datos específicos como pueden ser tensores los tensores que se pueden cargar en la gpu y ya está ya tenemos todo listo para nuestro modelo seguiría es pues bueno vamos a determinar cuál es el modelo que necesitamos cómo lo vamos a entrenar y qué cosas vamos a requerir para entrenar pues hasta ahorita no sé si tienen alguna duda yo creo que convendría que igual hiciéramos una pausa de cinco minutos para ir despejándonos un poco y que piensen a lo mejor alguna duda que pudieran tener muy bien entonces decíamos que ya tenemos todos nuestros datos listos preprocesados para nuestro modelo y es ahí donde tenemos que hacer varias cosas tanto seleccionar cuál es el modelo que es adecuado y hacer el proceso de entrenarlo ok entonces aquí estarían los puntos elegir el tipo de modelo y con elegir el tipo de modelo estamos refiriendo a bueno dado los datos que yo tengo y después de que hice el análisis de datos exploratorio me conviene utilizar un modelo de aprendizaje profundo o tal vez me conviene utilizar un modelo de aprendizaje solo o digamos superfluo no sé cómo decirlo poco profundo este y ya una vez que decidimos bueno vamos a hacer alguno de estos y en el caso sobre todo de los modelos de aprendizaje profundo pues bueno cuál es la arquitectura que me conviene y con arquitectura nos referimos a cuál es la conexión o cuál es el grafo que tiene esta red neuronal profunda puede haber muchas variaciones cuál es la que nos conviene para nuestro programa y primero pues sería utilicemos unas que ya existen utilizamos una y veamos cuál es su desempeño y si de plano es muy mal el desempeño entonces ya decidimos proponer otra arquitectura ya una vez que tenemos nuestra arquitectura necesitamos entrenarla de acuerdo a nuestro problema que requerimos necesitamos decidir cuáles son los hiperparámetros bajo los cuales se va a entrenar esta arquitectura profunda y con hiperparámetros pues nos referimos a cuál es el proceso con el cual la vamos a entrenar ya sea que utilicemos aprendizaje por transferencia que utilicemos este aprendizaje desde cero cuáles serían otros hiperparámetros como cuántas épocas vamos a estar entrenando nuestro modelo bajo optimizadores etcétera ya una vez que hicimos todo ese proceso de decidir pues bueno pues entonces nos vamos a entrenar nuestro modelo de red neuronal ok ya este pues lo vamos a entrenar y vamos a realizar pues todos estos experimentos y digamos que estos pasos que están aquí son los que más se estarían utilizando dentro de estos servidores de Huawei porque precisamente son los que tienen la capacidad de realizar más operaciones en el tiempo que tenemos entonces pues lo que nos conviene es llegar a una conclusión a una decisión a partir de todo este proceso de entrenamiento y entonces pues en nuestra experiencia digamos de nuestro proyecto si este es un punto crítico el de decidir cómo es que se van a hacer estos experimentos ¿no? un poco para eso pues voy a retomar algunas diapositivas que tenemos para para digamos este nuestro curso que nosotros tenemos pero que bien nos pueden servir como esas diapositivas ¿no? y un tanto pues lo que pasa cuando nosotros estamos queriendo encontrar estos modelos de aprendizaje profundo es que pues empezamos este como el proceso de aprendizaje de experimentación pero no lo realizamos bajo un un conjunto de reglas definido para que obtengamos conclusiones válidas sobre todo esto pasa en técnicas de aprendizaje automático y por eso también digamos este yo he notado que es la crítica digamos de muchas otras áreas en donde dicen bueno pues es que parece que no llevas un esquema formal para obtener esas conclusiones no claro que hay un esquema formal y que debemos seguir para obtener esas conclusiones válidas que van a estar soportadas por digamos conclusiones estadísticas necesitamos hacer este proceso de definir bien nuestros experimentos y para eso pues hay toda una área que simplemente la vamos a tocar como de forma superficial y que es pues hagamos nuestro diseño de experimentos que vamos a estar montando en el servidor y que debe obtener conclusiones válidas pues aquí unos ejemplos que nosotros ponemos como realizamos nuestro entrenamiento de la red pues lo peor que podemos hacer es ponerla a entrenar sin saber qué es lo que queremos ok como les decía es un área pues bastante grande de diseño de experimentos pero pues podemos retomar algunas cosas para que planteemos nuestro experimento y que lo pongamos a ejecutar dentro de los servidores una es pues estar identificando cuáles son los componentes que nosotros tenemos definir cuál es la tarea que queremos resolver en nuestro caso era detectar los cactus cuáles son los factores o podríamos decir variables independientes que nosotros controlamos como la arquitectura el número de épocas que se le va a colocar los otros parámetros el optimizador todos estos factores que nosotros podemos seleccionar los identificamos y con eso una selección de estos factores va a formar un tratamiento el tratamiento va a ser como si estuviéramos hablando en términos de medicina este tratamiento va a servir para esta enfermedad para esta tarea que nosotros tenemos pensado y ya una vez que tenemos pues nuestro a lo mejor no solo tenemos un tratamiento sino definimos una serie de tratamientos que a lo mejor son diferentes arquitecturas de redes neuronales pues entonces estas combinaciones de los tratamientos con digamos las tareas que nos interesa pues van a formar una combinación y cada una de estos elementos pues va a ser una unidad experimental y ya una vez que definimos nuestras unidades experimentales pues si ya tenemos nuestro experimento completo de aplicar este tratamiento hay otros conceptos que debemos seguir un tanto de esto de utilizar aleatoriedad en algunos procesos y que se da dentro de dentro de los procesos de aprendizaje en el momento que pues fijamos o asignamos los pesos de las redes de forma aleatoria tenemos ahí procesos de aleatorización también hay que buscar como que pues tengamos cierta replicabilidad estadística va a variar un poco debido a estos procesos aleatorios pero en general debe poder ser reproducible cada uno de estos experimentos y identificar cosas que son ortogonales a nuestro experimento y que no afecta no debe afectar a nuestro experimento que lo realizamos en un servidor de Huawei o que lo realicemos en un servidor que tengamos local entonces ir identificando eso y una vez que tenemos eso pues ya tendremos un espacio de diseño en donde decidimos pues cuáles son estos tratamientos y cada una de estas posibles combinaciones pues va a ser un experimento que nosotros vamos a lanzar al servidor si pensáramos en un tipo de diseño que es factorial completo significaría que vamos a hacer la combinación de todos estos factores que decidimos y que que vamos a lanzar como experimentos puede resultar que sea que sea mucho y para eso es importante el diseño experimental previo para que pues este nos dé tiempo o que tengamos idea de cuánto tiempo va a estar pues aquí está como una tablita que se usa como ejemplo cuál es el diseño experimental y ya sería la combinación el optimizador uno se combina con learning rate que se combina con tal función de pérdida etcétera ya tenemos nuestro factorial completo y ya una vez que tenemos realizados todos nuestros experimentos que lanzamos al servidor y que ya nos retornaron resultados pues podemos entonces ya hacer el análisis formado ya podemos buscar análisis de correlaciones podemos hacer una regresión múltiple análisis de varianza etcétera habrá este muchas otras pruebas para validar nuestras hipótesis bueno y bueno un tanto que si encontramos nosotros es que pues de repente se puede volver complicado ¿no? para ya tener nuestro diseño experimental este digamos entre cuáles cuáles son las redes que debemos elegir un parámetro un chorro de cosas que debemos estar especificando y pues algo que nos este ha funcionado es un tanto dividir el proceso en el cual se hacen los experimentos el primero es determinar un proceso de experimentación formal y las comparaciones que queremos hacer de alto nivel y a lo mejor con estas comparaciones de alto nivel nos referimos a pues yo quiero mostrar que una nueva arquitectura de red neuronal supera a BGG16 ese es mi objetivo principal y es mi diseño de experimentos de alto nivel y por otro lado tenemos otro proceso interno porque resulta que las redes neuronales necesitan entrenar sus parámetros tenemos un proceso interno de encontrar cuáles son los parámetros que necesita cada una de estas redes más allá de la comparación que queremos de alto nivel y entonces en estas comparaciones de bajo nivel pues necesitamos encontrar los parámetros o los pesos de la red ok y pues nuevamente estamos en el proceso de optimización y tratar de encontrar pues el que mejor se ajuste de acuerdo a la tarea ya sea que es clasificación tal vez necesitamos medir exactitud o tal vez es regresión necesitamos medir cómo está el error en las predicciones y ya existen algunas estrategias bien definidas para hacer el entrenamiento de estas redes neuronales y pues una puede ser mediante un espacio de búsqueda aleatorio que empecemos a hacer una búsqueda de forma aleatoria o que lo realicemos mediante una estrategia de rejilla en donde decimos estos son sólo los posibles valores que se van a probar y pues los ejecutamos ok puede haber este otro tipo de de estrategias para encontrar los parámetros de las redes pues optimización con algoritmos genéticos optimización bayesiana etcétera todo esto se puede utilizar pero en general digamos o la estrategia más utilizada si es el grid search en donde definimos un conjunto de hiperparámetros a probar por ejemplo decimos voy a probar un learning rate tal número de learning rate tales optimizadores la combinatoria y eso me va a servir para entrenar una sola red y ver qué tanto qué tan buen desempeño alcanza que la otra es una búsqueda aleatoria pues a lo mejor uno define el número de veces que se va a probar la red con diferentes parámetros y se seleccionan estos factores de forma aleatoria ok bueno pues sí digamos que en cuanto a esta parte del diseño de experimento pues algunas reglas que podemos utilizar es tener claros cuáles son los objetivos generales de nuestro experimento tener claras las variables cuáles queremos mejorar cuáles son las que tenemos disponibles y que podemos cambiar definir este cuáles son los individuos o sea cuál sería la tarea cuáles serían nuestros conjuntos de datos que queremos atacar definir pues todas estas combinatorias ¿no? en el diseño de experimentos este saber cuáles son los superparámetros que van a estar utilizando y también tener noción ahí de cuánto es que va a durar nuestro experimento si no si no somos capaces de medir cuánto va a durar pues estamos en un problema ¿no? porque pues bueno ya ha pasado con algunos estudiantes que que dicen bueno voy a hacer mi diseño de experimentos este y bueno uno les pregunta bueno ¿y cuánto va a tardar eso? y el estudiante dice pues no sé pero ya pues se va a ejecutar el experimento ¿no? pasan dos semanas y no no ha terminado eso y no sabemos cuándo va a terminar entonces sí es importante tener una idea de cuál es el tiempo que tardan estos experimentos y pues bueno pues ya este revisar esos experimentos bueno no sé si alguna duda ¿no? bueno entonces regresamos para acá y bueno ya en términos de cómo es que se van a realizar estos experimentos de forma ya hablando de la implementación pues bueno primero si podemos hacer el diseño utilizando un notebook de Júpiter ¿no? que es interactivo que nos permite visualizar las cosas pero ya el momento que queremos hacer la ejecución pues de la serie de experimentos que planteamos pues no es conveniente el Júpiter notebook ¿no? porque el notebook requiere una interacción y decimos pues bueno nada más apago mi monitor o hago algo en realidad lo que deberíamos pensar es en un tipo de ejecución que no necesitemos esta interfaz al menos gráfica ¿no? entonces lo adecuado sería pasar nuestro diseño a un script y ese script va a ser llamado mediante un optimizador del experimento ya hay ciertas herramientas que podemos utilizar para que esté realizando esté ejecutándose el script ¿no? algunas herramientas que encontré pues son este de Raytune Optuna Hyperparameter Optimization Psykit Optimize este de Microsoft Neural Network Intelligence todos estos lo que hacen es tratar de encontrar o realizar estos experimentos de optimización ¿no? hay otros también que se ponen más como a bajo nivel hay uno de NVIDIA que también es nada más a muy bajo nivel pero bueno la idea es tener solo un script que va a realizar ese experimento y alguien más que va a estar diciéndole cuáles son los parámetros que usa cuál es el tal vez conjunto de datos etcétera ok y bueno ya con eso tendríamos cubierto la parte de entrenar nuestro modelo y hacer el pues el tuning ¿no? en el enseñanza y el así como en ajuste ya realizamos todo eso y lo que procede es hacer pues un análisis de lo que nosotros obtuvimos a partir de esos experimentos y pues lo principal que queremos obtener en este análisis es saber qué también está generalizando el modelo no nos interesa qué también está aprendiendo nuestro conjunto de entrenamiento sino que también se va a desempeñar en ejemplos que no ha visto y entonces para eso existen pues diferentes métricas que nos pueden ayudar a determinar si está funcionando bien nuestro modelo pues las básicas ¿no? saber si estas predicciones entran dentro de estos conceptos ¿no? que sería verdadero negativo verdadero positivo falso negativo y falso positivo ¿no? o sea saber si las previsiones de la red si se están comportando de acuerdo a las etiquetas verdaderas y ya una vez que tenemos esta este tipo de digamos de de medidas que capturamos a cada una de las predicciones entonces lo pasamos a nuestra en el caso de que fuera de de clasificación a a una matriz ¿sí? y entonces ya diríamos pues bueno pues como qué cantidad de verdaderos positivos tenemos qué cantidad de falsos negativos tenemos para cada una de nuestras clases ¿no? en este ejemplo pues tenemos simplemente una una clasificación binaria ¿no? solo tenemos casos positivos casos negativos pero podríamos crear esta matriz o matriz de confusión para una multiclase ¿no? en el caso tenemos más clases ¿no? en nuestro ejemplo que tenía simplemente eran cactus y no cactus ¿no? entonces pues con esta matriz de confusión no será suficiente para saber qué también se está desempeñando el sistema hay otras métricas que nos permiten establecer pues no solo este la exactitud que puede tener que sería accuracy sino saber pues qué también se está desempeñando en otros contextos ¿no? pues bueno aquí están las fórmulas no he hablado tanto de ellas pero pues por ejemplo ¿no? si quisiéramos calcular este precisión pues nos diría pues cuántos objetos que son relevantes se están seleccionando ¿no? y la otra sería como recall ¿no? también para saber cuál es el desempeño de nuestra red en fin que pues todas estas métricas pues nos van a ayudar a saber qué también está funcionando y las deberíamos calcular una como le decíamos es hacer este proceso de forma manual ¿no? que se hace este calculando pues las matrices etcétera utilizando código de de phyton de psychic learn etcétera y la otra es pues bueno metamos a esto a dentro del flujo de trabajo y que sea de forma automática ¿no? que ya este una vez que se hizo el experimento que entre de forma automática a un flujo de trabajo y entonces tendríamos pues otras herramientas como podría ser el tensor flow model en no me acuerdo cómo se llama la de phyton pero bueno lo que ya hace esto es que simplemente empieza a generar estos reportes de forma automática y no los tenemos que hacer nosotros de forma manual ¿ok? y ya una vez que se hacen estos reportes de forma automática lo que queremos es que igual de forma automática se pueda saber si el modelo se está desempeñando de forma adecuada y entonces ya entramos en una parte de definir un tipo de métricas más de alto nivel en cuanto a definir este digamos qué tan justas están siendo las predicciones ya no ya no necesariamente si si el número que nos está diciendo ahí es cercano al 100% sino saber si estas predicciones son justas por ejemplo tal vez estamos clasificando muy bien en el caso de los cartos estamos clasificando muy bien tenemos una exactitud cercana al 100% sin embargo tal vez este pues resulta que nos está confundiendo de repente este viznagas con cáncer entonces pues bueno tal vez en el término de plantas no es tan importante pero si estuviéramos hablando de personas pues entonces este superar un umbral o no superarlo es más difícil de definir ¿no? entonces dependerá un tanto de la aplicación y del problema el definir qué consideraremos como justas estas predicciones que está haciendo nuestro sistema de aprendizaje automático ¿no? y otra parte que es importante incluir después que se hacen todos estos análisis es la explicabilidad es decir el por qué se está llegando a esas predicciones tratar de definir pues qué contexto está tomando en cuenta ¿no? como en el ejemplo de los lobos y los perros pues bueno resulta que le estaba haciendo caso a la nieve pues bueno entonces encontremos qué es lo que está pasando dentro de estos modelos y expliquemos un tanto el por qué están tomando esas decisiones ¿no? que es una de las cosas pues más complicadas sobre todo en estos procesos de automatización del aprendizaje y pues ya con eso ya tendríamos nuestro modelo resulta que sí pasó todos los criterios que nosotros dijimos establecimos ya lo que correspondería entonces es hagamos al desplegado de nuestro modelo para que funcione ya en un entorno de producción ¿no? que incluso por las prácticas que nos daba Fabian pues incluso están estos servidores para poder hacer inferencia ya una vez que tenemos nuestros modelos entrenados ¿no? ya hicimos el proceso de experimentación de generar el modelo y ahora lo vamos a llevar a producción ok y bueno pues este sería digamos este el último paso y lo que nosotros hemos encontrado y que sí está un tanto reportado es que es una zona gris todavía ¿no? no hay tanta información de cómo pasamos de nuestros modelos ya entrenados a simplemente este tenerlos en producción ¿no? y y por la información que hay es una zona gris porque es ha sido como comunidades separadas por un tanto una comunidad académica que lo que busca es generar los modelos que tengan el mejor desempeño y por otro lado pues una comunidad más de desarrollo que que se ha especializado mucho en el desarrollo de aplicaciones este no de inteligencia artificial ¿no? o sea como aplicaciones de bases de datos aplicaciones de servicios etcétera pero que no tienen tanto que ver con inteligencia artificial ¿no? entonces un poco la zona gris es cómo conectamos estas dos cosas y bueno este donde queda la inteligencia artificial ¿no? la tenemos como en el backend donde va bueno lo que sí sabemos es que pues actualmente ya que tenemos nuestro modelo pues podemos pensar en al menos tres formas de llevarlos a producción ¿no? una que sería tener nuestro servidor del modelo que que es digamos el proceso costoso porque necesitamos un servidor dedicado que va a estar haciendo las inferencias y probablemente pues bueno que de hecho es el caso de los servidores de Huawei en donde está el servidor que es bastante costoso y que hace las inferencias pero no solo se requiere el servidor sino se requiere la infraestructura la conexión la actualización todo esto para que pueda funcionar la otra es bueno no utilizamos un servidor que hace las inferencias sino llevemos el procesamiento al usuario final y entonces en el usuario final pues lo que tendríamos es que se ejecute todo en la computadora del usuario final ahí la desventaja que tenemos es que muy probablemente la capacidad de cómputo del usuario final es mucho menor que la que tengamos en un servidor pero pues a lo mejor una ventaja es que podemos trabajar con información sensible sobre todo porque evitamos el que se transmita la información del usuario final hacia el servidor y si de repente esa información pues es sensible no queremos que se transmita en un medio pues lo conveniente es que nada más se quede con el usuario final puede existir otro tipo de despliegue de estos métodos de aprendizaje o de estos modelos en dispositivos de frontera y ahí estaríamos hablando de que tenemos por ejemplo sensores remotos actuadores remotos en donde se debe tomar la decisión en ese momento y aquí era un tanto donde nuestro proyecto entraba que todavía no llegamos como a ese desarrollo pero si nuestra idea era que el vehículo aéreo tenga la capacidad de procesar esta información que va capturando y que en ese momento tome cierta decisión tal vez si encuentra alguna anomalía pues decide el vehículo aéreo que no va a continuar con la supervisión sino se va a regresar de forma inmediata porque en la zona en la que está volando el vehículo aéreo tal vez no tiene una conexión de ancho de banda para estar mandando la información al servidor y que se esté procesando en el servidor sino simplemente ahí el dispositivo que tenemos en campo necesita tomar las decisiones y bueno un tanto para conocer qué herramientas necesitamos para hacer el despliegue de estos modelos pues entonces pensaríamos en que necesitábamos herramientas pues en el caso del servidor de aplicación web por ejemplo estos paquetes de Flash que nos permiten crear servicios web utilizando python y con python lleva bien con los frameworks funciona bien con Flash y otras herramientas que hay que hacer pues crear estas estas apis ya este endpoint ya una vez que tenemos eso pues cargar nuestro nuestro modelo y llamar al método que hace la predicción y luego regresar nuestros resultados de esa predicción a través del protocolo de comunicación esto pues necesita estar ya en el momento de estar haciendo el despliegue de nuestros modelos que desarrollamos pues actualmente ya existen herramientas que nos permiten hacer esto y cada framework tiene forma de realizar en el caso de tensor flow se llama tensor flow serving y lo que hace es pues tiene un manejador de estos modelos de 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 IA que termina siendo el grafo de tensor flow que carga y pues ya ahí se hace la la predicción ya hay como ciertas herramientas que se pueden utilizar para hacer estos procesos pues algunas alternativas que sería esta cosa de evento en el ya si queremos desplegar nuestro modelo en algunos servicios en la nube pues estos codificadores agarran nuestros modelos y no los permiten desplegar en estos servidores en nuestros servicios web por ejemplo está este de graph pipe y este sería un poquito más general este al únicamente de tensor flow no este este lo que hace es utilizar una estructura genérica del grafo que se puede obtener tanto por el camino de tensor como por el camino de python entonces este se crea un solo tipo de datos que sería el grafo yo supongo que también desde de de mindsport se puede crear el grafo y este grafo se puede ya cargar en este tipo de servicios web ok bueno entonces ya con eso tendríamos ya nuestro modelo desplegado y una vez que está en ejecución pues podemos tener retroalimentación de nuestro modelo y esta retroalimentación pues es súper importante sobre todo en modelos que están en interacción continua con el usuario pues algunos ejemplos que han sido exitosos pues serían los sistemas de recomendación que tiene pues Netflix YouTube etcétera y lo que hacen estos sistemas de recomendación o la forma en la que mejoran es que pues hacen una recomendación y el usuario dice esto me gusta esto no me gusta y esa información que el usuario le está dando al sistema sirve para que las predicciones que que haga después se vayan mejorando ¿no? con otros ejemplos pues pues estos sistemas de de reconocimiento de voz ¿no? como los que tiene Alexa Siri etcétera pues están mejorando conforme nosotros le estamos dando más ejemplos y interactuamos con ellos ¿no? de hecho si tienen una Alexa yo una vez le pregunté a Alexa oye Alexa estás grabando las conversaciones y la respuesta la respuesta definitivamente no es no o sea la respuesta es consulta los este como que los permisos y esas cosas y nosotros estamos mejorando continuamente o sea que indirectamente dice sí estamos grabando todo el tiempo este y diciendo bueno pues está uno dando toda esta información todo el tiempo para que estos sistemas estén mejorando conforme van recibiendo nuevos datos ¿no? y pues aquí una de las cosas que como diseñadores o como ingenieros o científicos de datos deberíamos pensar es un poco en el compromiso con el sesgo que se va generando ¿no? porque pues entre más este se vayan mostrando cosas afines a las personas pues esas personas también se vuelven más pues como que se van metiendo más en ese tema y entonces se van un poco separando las comunidades a partir de estas recomendaciones que se van haciendo entonces un tanto aquí es pues bueno ver cuál es el compromiso del sesgo que se va generando al estar reentrenando estos sistemas con nuevos datos que están suscados y entonces pues bueno pues estos sistemas de retroalimentación pues necesitan estar haciendo este proceso de mejora continua y pues ya existen unos esquemas que se denominan como este rueda de los datos o en inglés será flywheel o data flywheel y pues comienza con que tenemos un conjunto pequeño de datos se entrena ese modelo con ese pequeño conjunto de datos se hacen ciertas predicciones y lo importante es este pues recolectar cuál es la retroalimentación del usuario entonces con esa retroalimentación pues lo que se hace es este mejorar un poco el modelo y cuando mejora el modelo pues resulta que hay un efecto secundario en donde pues más personas o más usuarios empiezan a interagir con el cita y como tenemos más usuarios tenemos acceso a más datos y esos más datos pues nos van a ayudar nuevamente a mejorar nuestro modelo y ya una vez que va mejorando esto pues vamos teniendo más usuarios y un tanto pues esto este explica el éxito que han tenido estas nuevas plataformas como de TikTok que de repente surgieron este súper rápido crecieron porque pues si hacen mucho este proceso de entrenarse de forma muy rápida para poder este mostrar al usuario lo que quiere entonces entonces cuando uno está viendo TikTok YouTube Shorts estos sistemas todo el tiempo están viviendo muchísimas variadas incluso las que nos dicen y las que no nos dicen y esto pues hace que gastemos más tiempo en estas plataformas y como gastamos más tiempo pues más más entrenan en fin y bueno en un tanto pues qué podríamos hacer para hacer el seguimiento de esta retroalimentación pues aquí está un pequeño diagrama de cómo podemos hacer el seguimiento empezamos como que en la parte de arriba tenemos nuestro modelo que entrenamos hacemos nuestra predicción registramos nuestras predicciones en ese momento y las vamos identificando ya una vez que que este tenemos ya la aplicación interactúa con un usuario se la muestra al usuario y el usuario da retroalimentación y entonces ya empezamos a emparejar ¿no? un tanto cuál es la retroalimentación que nos ve el usuario con la predicción que nosotros dijimos y ya una vez que tenemos este ese emparejamiento pues hacemos un post procesamiento para emparejar datos y esto pues ya se lleva otra vez al proceso de obtener nuestro modelo hasta aquí ya tenemos en un siguiente instante de tiempo nuestro modelo de entrenar ok pues bueno hasta ahí no sé si haya alguna duda bueno pues yo creo que ya este casi estamos en el tiempo pero pues la idea sí de digamos de esta presentación es que tuviéramos un una base de cómo son estos sistemas de aprendizaje automático y vamos a regresar por acá ¿está? y reconocer que existen pues diferentes etapas dentro del desarrollo de un sistema de aprendizaje y que pues en general no lo puede resolver una persona que necesitamos un conjunto de expertos en diferentes áreas para poder realizar para poder tener una aplicación de inteligencia artificial exitosa entonces tenemos en un principio los expertos que necesitamos en el dominio en la tarea que se está realizando necesitamos toda una parte que no se ve tanto pero que es toda la ingeniería de los datos ¿no? como hacemos esta validación preprocesamiento y luego si tenemos como pues los expertos un tanto de pues de las técnicas los algoritmos de inteligencia artificial y luego ya que tenemos eso pues vamos a tener una serie de expertos que van a ser los científicos de datos y que nos van a decir pues bueno este modelo si funciona este modelo no funciona y luego nuevamente necesitamos una serie de expertos este en términos de el despliegue de la tecnología necesitamos todo todo esto para poder llevar nuestros modelos que generamos a producción ¿no? Entonces pues bueno ese era un tanto el objetivo de la plática poder reconocer todas las áreas que están involucradas y ya una vez que tenemos esto pues sí identificar que que la parte que que se puede llevar digamos de forma más eficiente con estos con este hardware especializado para entrenar los modelos pues es el el seleccionar cuáles son los modelos adecuados y cómo hacer el ajuste de estos modelos y bueno pues yo creo que este le pararemos aquí por hoy y mañana pues en una cosa más esperemos interactiva y práctica un tanto mostrar cuáles son las herramientas que corresponden a esta etapa ¿no? al modelo del al entrenamiento del modelo y al ajuste de ese modelo ¿no? ¿no?